Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi puerta, dale Como te damos, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétimo Tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale